... Incluso este sobreseguimiento va a tener impacto, te cuento Adrián, en otra causa, que es el único juicio que tiene a esta mujer que está en pantalla, que es la vicepresidenta, sentada en el banquillo de los acusados. El juicio conocido como el juicio de vialidad. Sofi Karam, bueno, hablamos de la vicepresidenta. La noticia judicial del día, sin duda alguna, tiene que ver con el sobreseguimiento de Cristina Fernández de Kirchner y unos 100 empresarios en un anexo, en una parte de la causa de las fotocopias de los cuadernos. Es la causa conocida como decartelización de la obra pública, que nace a partir de la declaración de quién, adiviná, de un imputado colaborador, de un arrepentido, de uno de los arrepentidos presionados por el entonces juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Un tramo de la causa de las fotocopias de los cuadernos que estaba en manos del juez Julián Ercolini, que no había sido elevado a juicio oral y en el que hoy, en primera instancia, el juez Ercolini asegura no hay pruebas, no hay elementos suficientes para determinar la responsabilidad de los y las imputadas en las presuntas maniobras. Sofía, recuerdo un episodio y creo que vos también lo has mencionado varias veces. Era el momento donde Stornelli decía, entre comillas, si hablas de Cristina, te vas a tu casa, le dice el ocio empresario. La sortija, ¿no? Y apúrense porque no hay sortija para todos. En este caso, un financista, Ernesto Clarence, que trabajó con los Kirchner durante varios años y que presionado terminó hablando de supuesta cartelización para conseguir contratos a partir de la Dirección Nacional de Vialidad, contratos de obras de rutas. Incluso, este sobreseguimiento va a tener impacto, te cuento, Adriana, en otra causa, que es el único juicio que tiene a esta mujer que está en pantalla, que es la vicepresidenta, sentada en el banquillo de los acusados. El juicio conocido como el juicio de Vialidad, por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, que tiene un peritaje flojísimo de papeles, que te lo voy a contar en un ratito, pero además que tuvo un intento de la Fiscalía de introducir aquella declaración como arrepentido de Clarence, que hoy también se cayó a pedazos, un arrepentido que no dijo más que lo que Stornell y Bonadio querían escuchar y cuyos dichos no se contrastaron con la prueba. Por lo tanto, hoy 100 empresarios y Cristina Kirchner y otros exfuncionarios sobreseídos. Buenas.